Hay muchos problemas que angustian a los chilenos. Está la duda permanente si se va a poder financiar la educación de un hijo, ya que la gratuidad hoy día alcanza un pequeño porcentaje de los estudiantes. Está la duda de si se va a tener trabajo el próximo mes, ya que las garantías que se tienen en el mundo laboral son tremendamente débiles. Está la duda si va a alcanzar el dinero para llegar a fin de mes, ya que los sueldos siguen siendo tremendamente bajos en nuestro país. Pero tal vez la mayor angustia que sufren las familias chilenas es qué va a pasar en su futuro. En un país en que las pensiones son miserables, en el que trabajando 30 o 40 años, haciendo un esfuerzo, aportándole al país, finalmente se recibe una verdadera miseria en los años en que más se requiere para poder vivir, porque no se cuenta con el apoyo de un trabajo o de la familia. tenemos un país en el cual las AFP, las administradores de fondos de pensiones, se han apropiado de este ahorro obligado a los trabajadores. Es por eso que este gran grito, gran llamado, gran anhelo de terminar con las AFP ha calado tan hondo en nuestro país. No solo en los trabajadores, en los jubilados, en las familias completas, en los jóvenes que ya van tomando conciencia cómo esto afecta a sus padres y cómo también los va a afectar a ellos, aun cuando están recién entrando en el mundo laboral. Por eso es tan importante la marcha a la que hemos sido todos convocados este domingo. La marcha que busca ser la más masiva en la historia de nuestro país. El NOMAS AFP que se juntará para gritarlo con fuerza, de Arica a Tierra del Fuego, este domingo, desde las 11 de la mañana, acá en Santiago, desde Plaza Italia, pero en cada ciudad está definido el lugar, es un llamado, una fuerza que cruza el espectro político que aúna a todas las chilenas y chilenos que queremos un futuro mejor, un futuro más digno. En el Frente Amplio también hemos acogido este llamado y también estaremos presentes el domingo, en cada ciudad, en cada pueblo. Creemos que acá tenemos que juntarnos todos. No podemos faltar, tenemos que estar presentes, con toda la creatividad del caso, para mostrar que queremos un país más justo, un país en que se trate mejor a las personas, un país en el que las AFP no se sigan llevando mes a mes 90 mil millones de pesos, escuchen la cifra, 90 mil millones de pesos que se embolsan, que le quitan a los trabajadores para su propia utilidad de las AFP y para las empresas en las cuales ellos tienen sus propios intereses involucrados. Esos ahorros tienen que ir a parar a los trabajadores de Chile, a los jubilados de nuestro país. Ese es el gran desafío y esa es la gran demanda que vamos a levantar este domingo. De Arica a Tierra del Fuego. No más AFP, encontrémonos allí a las 11 de la mañana. No más AFP, encontrémonos allí a las 11 de la mañana.